El majao de charque El agua hierva, vamos a colocar el charque. Para sacarle la sal, vamos a darle un hervor. Esa agua la botamos y luego volvemos a colocar a hervir en otra olla. Y en la otra olla vamos a colocar nuestras tiras o nuestro hueso de agujita y el pecho. Voy a ir cortando las tiritas para colocar a la olla. En pedacitos. Una vez está cortado esto, vamos a llevarlo a la olla. Esta es la carne de pecho. Mi carne tengo que cortar conforme va el hilo de la carne. Entonces lo voy a cortar sobre el hilo para que yo pueda deshilachar la carne y me quede grande los pedazos. Ya, y bonito. La voy a hacer unas tiras para ayudar a la cocción. Mientras esperamos que el agua hierva, vamos a pelar la cebollita. Vamos a picar el menudo, lo más menudo que podamos, para que a la cocción desaparezca. La cebolla no se va a ver, pero se va a sentir el sabor. Voy a colocar un poco de aceite para que no se queme, ¿ya? Como pueden ver, ya empezó a hervir el agua, donde voy a colocar el charque para quitarle la sal. Esto va a tener que hervir unos 10 a 15 minutos para quitarle la sal. Vamos a picar los dientes de ajo, ¿ya? Tres dientes de ajo. Le voy a agregar sal. Como media cuchara. Y lo voy a empezar a moler el ajo, ¿ya? Va a moler el ajo. Y se me va a formar una pastita. El charque ya está. Lo voy a sacar y lo voy a agregar a la otra olla para que hierva y termine su cocción. Lo voy a poner acá. También voy a agregar los huesitos, las agujitas o las cosillitas, ¿ya? Y vamos a colocar también el pecho, ¿ya? Esto tiene que hervir durante, en una olla a presión, tal vez en media hora a 40 minutos ya esté listo. Pero en olla convencional va a tardar un poquito más. Bueno, estoy sofritando la cebolla. Cuando esté ese punto cristalino, vamos a agregar el pimentón picado. Y al mismo tiempo voy a colocar el ajo, ¿ya? Te vamos a preparar el urucú, ¿ya? Vamos a colocar de dos a tres cucharas en un perrocito. Lo voy a lavar. Y luego lo voy a colar, el agua. Aquí voy a agregar el aceite. Para llevarlo al fuego y bote su color. Ya está terminando su cocción, nuestro sofrito, nuestro ahogado. Y mientras tanto ya se hizo nuestro urucú. Como yo les decía, adquiere su color, ¿no? Su colorcito. Voy a agregar un poquito de este urucú a mi sofrito. Y vamos a seguir fritándolo, ¿ya? Todavía falta. Si pueden apreciar, ya está el sofrito casi listo. Unos dos minutitos más y ya está. Aquí una vez apagadito, voy a colocar el comino. Voy a colocar también la pimienta. Y para reforzar el color, voy a poner un poco de urucú en polvo. También acá voy a colocar sal. Aproximadamente una cuchara. Primeramente. Bueno. Nuestro ahogadito está listo, ¿ya? Acá puse a hervir un poco de agua. Voy a poner a cocer el plátano. Lo voy a rallar. Si no lo quieren rallar, lo pueden picar en cuadradito, bien pequeño, corte brunoise. Esto le va a aportar un sabor bien delicioso y le va a dar una buena consistencia a nuestro majado. Lo colocamos ahí. Lo vamos a dejar que esto vaya cocinando y se forme como una sopa. Mientras eso va cociendo, voy a pelar la yuca para que sea el jacú del plato. Una buena yuca, siempre pregunten que sea norteña o que sea de la rosada. Cuando hierve el agua, vamos a agregar la yuca, ¿ya? Es importante que hierva para que la yuca no salga blanquita. Lo vamos a tapar hasta cuando ya esté reventada la yuca para poner la sal. Bueno, el caldo lo coloqué acá. Aquí está la carne, el pecho y el charque, ¿ya? Y los huesitos. Esto lo puedo volver a la olla para que siga cociendo. ¿Se acuerda que pusimos a cocer el plátano? Esta sopita de plátano la incorporamos acá. Esto lo vamos a dejar que hierva. Y ahora voy a proceder a machucar la carne. Así. Una vez está majada la carne, vamos a deslacharla, ¿ya? Ya está caliente nuestro sartén. Vamos a ir incorporando la carne aquí. Para que vaya fritando. Mientras va fritando esto, voy a ir colocando ya a la olla nuestro ahogadito que hicimos. Esto voy a colocar a la olla, el arroz previamente lavado, lo voy a colocar y vamos a colocar el charque. Y vamos a seguir batiendo constantemente hasta que termine la cocción del arroz. Como pueden ver, ya está cocido el arroz. Este es el punto en que tenemos que apagar nuestra olla. Cambia una ollita más holgada para que el arroz tenga comodidad de esparcirse. Vamos a agregar un chorringo de urucú. Esto puede reposar de 10 a 15 minutos y está listo para servir. Vamos a preparar el acompañamiento del manjao. Vamos a colocar aceite para fritar el plátano. Bueno, enseguida va a estar listo nuestros plátanos y luego nos vamos a fritar los huevos. El huevito tiene que estar, que la yema se encuentre a término medio de cocción. Está listo todo. Vamos a colocar nuestro manjao. Por cierto, este plato nos alcanza más o menos para unos 12 a 15 platos bien servidos. Voy a colocar los jacú, el huevito, los platanitos por acá y no puede faltar la yuca. Aquí como pueden ver, este plato está listo para servirse, degustarlo. Un plato típico nuestro, sencillo y fácil de elaborar por sus propias manos. ¡Gracias!